Abramos nuestras Biblias Y les voy a invitar, así como están sentaditos A mí me gusta ya, como les digo, consentirlos Porque hay veces que empezamos el servicio y que pónganse de pie Y que cierren los ojos y que hínquense y que no sé cuántas cosas Y yo ya lo que quiero es que se me pongan tranquilitos Quietecitos, para que reciban la Palabra del Señor, amén Dijimos Mateo, capítulo 6 Y vamos a comenzar en el versículo 25 Gloria a Dios Le voy a invitar que ponga mucha atención A lo que vamos a estar leyendo Y le hago una invitación A que también ponga atención a lo que le voy a estar diciendo Les digo una vez más No me interesa presentarme delante de ustedes Como alguien que sabe mucho, que es muy importante Que un gran ungido A mí eso no me preocupa Soy un trabajador de Dios Dios me manda a trabajar He pasado años trabajando con la Iglesia Creo que nos entendemos Así es que yo creo que Dios se va a glorificar Prepárese Y si usted abre su corazón Usted puede ver la gloria de Dios No le digo que usted puede ver a Dios Porque decirle que puede ver a Dios Es como decirle que usted puede ver algo O alguien a quien usted puede describir Pero Dios es Espíritu Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros Así es que usted no le va a poder ver Cuando se habla de Dios En la Biblia Se habla de un resplandor Se habla de una luz Enseguecedora Se habla de gloria Si me entiende De manera que entonces Le voy a invitar Y si usted pone atención A la palabra de Dios Y crea la palabra de Dios Usted puede espiritualmente Ver y sentir La gloria de Dios La palabra de Dios Hermanos Es gloriosa Es poderosa El Espíritu Santo A través del escritor De la carta a los hebreos Dice que es Más cortante Que toda espada De dos filos Que es más cortante Que aquellos cuchillos Que tienen filo por arriba Y filo por debajo Y que pueden penetrar Dice la palabra de Dios Es más cortante todavía Dice la palabra de Dios Hace diferencia Entre lo que es El alma Y el espíritu Entonces Si ponemos atención A la palabra de Dios Y creemos A la palabra de Dios Algo glorioso Puede suceder En su vida Por eso No me extraña Que entre tanto Que yo le esté Predicando la palabra La palabra de Dios Por lo que se está Por lo que se está Predicando La palabra de Dios Si nos exponemos Hablar de la palabra De Dios Debemos darnos cuenta Hermano Hermana Que algo Sobrenatural Puede suceder En este lugar Así sea Así sea Domingo Así sea Miércoles Así sea Lunes Así sea En la mañana En la noche O a medias de la noche Entendemos hermanos Les voy A hablar De Oiga bien La predicación Que más Que más Nos puede Nutrir Hacer crecer Espiritualmente Y bendecir Y que Prácticamente La tenemos Ignorada Alguien Pueda decir Seguramente Que el hermano Rodríguez Va a recordarnos Una predicación Que dio alguna vez No hermanos No le estoy Hablando Del hermano Rodríguez Le estoy Hablando De El rey De las predicaciones Le estoy Hablando Tampoco Del apóstol Pablo Le estoy Hablando De Cristo Jesús Nuestro Señor Nuestro Salvador Oiga Oiga lo que le voy a decir Al comienzo Del evangelio Tenemos Enseñanzas Vitales Tenemos Enseñanzas Maravillosas Y son Las que Menos Se dan A conocer Y le voy a decir Que Si yo le menciono Algo En estos momentos La gran mayoría De hermanos No habían escuchado No habían escuchado Si yo le digo ¿Sabe usted Algo De la predicación De la montaña? En la biblia Se conoce como El sermón Del monte Ahí está El sermón Del monte Es una Predicación Del mismo Cristo Y comprende Desde el capítulo Cinco Hasta el capítulo Siete Esos dos Capítulos Hablan Narran Describen Una Predicación Del Señor Jesús Pero lo más Glorioso Es esto Que el Señor Jesús Mientras Que Él Estaba Vivo Acá en la Tierra Mientras Que Él Enseñaba Enseñó Acerca De La Realidad De la Vida Cristiana De Cómo Debe Vivir Un Cristiano Y es Raro Que Alguien Toque El Sermón Del monte Es Raro Que Un Predicador Se Centre En Lo que Se Conoce Como El Sermón De La Montaña Y Se Lama El Sermón De La Montaña O El Sermón Del Monte Porque Fue En Una Montaña Donde El Señor Lo Dios Allá Seguramente Se Andaba Moviendo Por Aquella Colina Y La Gente Sentada En Diferentes Lugares Que Maravilloso Me Recuerdo Yo Hace Muchos Años Por Allá En El Estado De Guerrero Que Colinda Con El Estado De México Allá En Una Montaña Hice 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 Campaña En Ciudad Altamirano Guerrero Tierra Caliente Y En Esa Campaña Llegó Un Hermano Y Me Dice Hermano Rodríguez Estoy Solo Predicando Por Allá En Una Montaña Y Como Quisiera Que Me Fuera A Ayudar Usted Con Una Predicación Allá y yo dije pues vamos a la montaña allá donde colinda el estado de México y el estado de Guerrero y llegamos allá hermanos y dijo el hermano ya andan los hermanos preparando el lugar donde usted va a subirse a predicar y allá en un hueco en un espacio sin árboles andaban unos hermanos poniendo una plataforma de palos unas estacas unos palos gruesos acá y otros así y encima le ponían hierba para que se emparejara y al rato era una plataforma maravillosa allá pero me llamó la atención porque alrededor yo solamente veía árboles y veía montañas no había casas y yo le dije hermano y a quien le voy a predicar aquí me dijo espérese, espérese y hermanos empezaron los que yo llevaba a los cantantes Rubén Contreras y todos ellos a cantar y pasó la tarde ya casi cuando oscurecía me pasaron para que predicara pero para entonces hermanos yo no sé de dónde llegaba gente salían de entre los árboles, bajaban de las montañas porque allá se oía la música por todos lados y ahí viene la gente ya cuando yo estaba predicando oía ruido y yo dije ¿dónde se oye ese ruido? y miro y arriba estaba una peña como unos 15 metros arriba y estaban unos colgando los pies sentados en el borde del risco allá arriba así había gente allá que precioso es hermanos, hermanas cuando se escucha ruido de Dios y las almas acuden a escuchar la palabra de Dios bendito sea el nombre del Señor bueno vamos a ver que predicó el Señor Jesús y vamos a interpretar lo que el Señor predicó y yo le aseguro que es algo de lo que más necesitamos en estos días vamos a ver que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 25 mire que preciosa la palabra de Dios y una vez más le digo lea usted Mateo capítulo 5 hacia el verso 7 y haga lo que dice ahí y usted estará viviendo la verdadera vida cristiana pero le digo la mayoría de los hermanos la mayoría de las congregaciones ignora todo esto que el Señor habló siendo la base de la vida cristiana dice así le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual porque me gusta la manera como lo traduce esta Biblia y antes de empezar a leer el verso 25 hay una inscripción en letra negra hay un letrero negro ahí yo no sé si en su Biblia hay pero en la mía dice las preocupaciones mire que tremendo gravece esto está hablando el Señor Jesús el Cristo y les está hablando a los que le seguían a los que andaban por donde quiera con él a los que se deleitaban en escuchar la palabra de Dios entendemos piensen esto el Señor Jesús el verdadero Pastor no la imitación como nosotros hermano Anthony el verdadero Pastor el Pastor de las almas estaba hablándole a todos aquellos que lo seguían pregunto ¿cuántos han oído de Cristo? uy que poquito si parece que no han oído de Él ¿cuántos han oído de Cristo? una vez más oiga bien ustedes son muchos hermanos acá por no decir un montón porque suena feo pero son muchos hermanos y no me vaya a salir con que este viejito tiene más fuerzas que usted para dar un amén ¿cuántos han oído de Cristo? eso ya se oído mejor pero todavía les falta no sean tacaños ¿cuántos han oído de Cristo? eso que se salgan las telarañas de la garganta ¿cuántos han creído a Cristo? ay que lindo se oyó ahora ¿cuántos quieren escuchar la dirección de Cristo? es la predicación de Él es la predicación de Él oiga esto yo solamente se la voy a estar interpretando compartiendo pero es la predicación de Él hay hermanos y hay hermanas que dicen como me hubiera gustado estar delante del Señor cuando Él predicaba y usted hermano Rodríguez yo no pero como no hermano Rodríguez no y por qué no porque aquel no era mi tiempo este es mi tiempo fíjese bien y dijo el Señor más bien aventurados son los que sin ver creen pues no es gracia creer en Cristo y amar a Cristo y seguir a Cristo cuando tú lo estabas viendo lo más tremendo es seguirlo cuando tú no lo ves lo más tremendo es creer en Él cuando tú no viste los milagros que hizo pero que lees la palabra de Dios están la palabra de Dios crees a la palabra de Dios más bien aventurados son los que sin ver creen bendito sea el nombre poderoso del Señor déjame decirte que Dios ha comenzado a hacer algo en esta iglesia y nos vamos a gozar de una manera especial comenzamos entonces la predicación de Cristo como que Cristo te la está predicando nada más a ti gloria a Dios en la Biblia que tú tienes hay algún encabezado en letra negra hay antes de empezar el verso 25 que dice oiga el afán y la ansiedad que quiere decir oiga ya está el Señor haciendo su trabajo cuando tú lees ahí que dice el afán y la ansiedad sabes que quiere decir lo que quiere decir es que el Señor estaba observando a su rebaño que precioso el Señor Jesús un hombre jovencito treinta años un varón jovencito hermoso y traía unas multitudes tremendas le seguían multitudes tremendas y de pronto se ve en la necesidad de predicarles y no le importaba si había un lugar como el lugar aquel de Roma el coliseo romano muy importante para el Señor nada más que hubiera almitas y ahí le parecía el cielo como el techo de la catedral oye bien nosotros tenemos yo en lo personal cuarenta y ocho años trabajando con el Señor y al principio como todos los pastores soñaba con una iglesia propia que dijéramos tenemos nuestra iglesia y yo como todos los pastores le dije Señor como quisiera una iglesia y le pedí como tres veces y me dijo el Señor te voy a mostrar que te doy tu iglesia y me dijo diles a tus hermanos que necesitas el dinero para comprar una iglesia y en ese tiempo eran baratas había una de venta les dije a los hermanos y todos amén hermano ahí está ahí está ahí está y ya cuando los hermanos dijeron que ahí estaba la ofrenda me dijo el Señor ahora no la compres y eso Señor si de pronto yo quiero una iglesia tú me dices que le diga a la gente si coopera le digo a la gente y la gente coopera y ahora me dices que siempre no y me dijo el Señor solo quería que te dieras cuenta que te puedo dar tu iglesia pero ahora no compres iglesia y le dije y entonces Señor dijo mira hijo la iglesia no es el edificio la iglesia son las personas por lo tanto me dijo el Señor tú predica mi palabra y yo te voy a dar la iglesia pero entiende que es la iglesia no son las cuatro paredes la iglesia son los hombres y mujeres que son templos vivos que son piedras que forman el edificio espiritual me dijo el Señor cuando aprendas eso ni te va a preocupar si tienes un edificio o no y aquí tenemos la prueba el Señor Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores el mismo Dios manifestado en forma humana no estaba predicando en un coliseo no estaba predicando en un lugar enorme como los que hay ahora esos estadios con asientos y todo el Señor sólo quería las multitudes que venían tras Él y dónde vas a hablarles pues aquí me gusta en la montaña donde me vienen siguiendo siéntense ahí y yo me pongo a pensar digo cómo se movería el Señor entre la gente y qué veía el Señor entre la gente porque el Señor puede ver tu corazón el Señor se puede dar cuenta lo que tú estás sintiendo y lo que estás sufriendo y lo que estás necesitando y de pronto que dice el encabezado de tu Biblia el afán y la ansiedad el Señor vio a sus seguidores afanados y en griego porque el Evangelio se escribió en griego en el idioma griego la palabra afanarse tiene un significado muy importante quiere decir que de estar tú con algo seguro algo con lo que tú estás trabajando algo con lo que tú estás contento de pronto el afán te hace desviar tu mirada y lo que estabas dedicando tú a aquello que tenías delante de ti con lo que estabas trabajando ahora se ve limitado es una especie de división divide tus pensamientos divide tu corazón imagínate el Señor predicándoles y a la misma vez conociendo la necesidad más grande que había en aquella gente y el Señor hermano hermana empieza esto en el verso 25 y en mi Biblia dice las preocupaciones algo que ocupa tu mente algo que ocupa tu corazón algo que ocupa tus sentimientos y tus emociones y te aparta de lo que realmente debes hacer piensa por un momento que el Señor caminaba y se movía y de pronto tenías al Señor delante de ti y conocía tu corazón ay Señor que precioso ya van dos noches o dos mensajes que el Señor te da hija oye bien se movía el Señor se paseaba el Señor como se está moviendo en estos momentos no vayas a pensar que el hermano Rodríguez te habla de él porque tú estás viendo al hermano Rodríguez pero entre nosotros está el Cristo de la gloria a quien tú no puedes ver y que también se está moviendo en medio nuestro y que no solamente se está moviendo pero lo tienes en tu corazón el Señor está mirando tu corazón piensa por un momento que el Señor está hablando del reino de los cielos pero le está llamando la atención algo de los oyentes las preocupaciones los afanes la ansiedad la preocupación de algo que tremendo ahora el Señor lo que quería es que ese afán esa ansiedad esas preocupaciones no los apartaran del verdadero objetivo y alguien pueda decir hermano que no los apartaran de estar unidos como familia que no los apartaran para estar unidos y comprar la casa no hermanos hay algo más importante y es la relación íntima con Dios oiga bien nosotros somos curiosos decimos allá en mi tierra vivimos y buscamos vivir bien y vivir mejor comprar las mejores cosas comer la mejor comida y así pasar la vida pero todas esas cosas cuando las dejamos anidar nos sacan del verdadero objetivo yo he practicado algo que viví de niño y yo me voy a la ciudad de Guadalajara de donde soy y me voy a los mercados y me traigo las raíces del chayote las raíces de allá de la montaña los camotes del cerro y todas las cosas naturales y me pongo a comer como comía de niño y no como mal como bien y más saludable me entiendes hermano me entiendes hermana pero de pronto nosotros porque tenemos la oportunidad porque estamos en Estados Unidos comenzamos a tener ese deseo de comer mejor supuestamente cuando estamos comiendo peor y luego esa necesidad se convierte en una pasión en una ansiedad en un deseo incontrolable y eso nos aparta de la realidad lo mismo come el que come el frijolito ahí negro como allá en Guatemala como el que come la pechuga de pollo si no prueba come bien lo más simple que comiste en tu tierra y después de eso que te ofrezcan lo más rico y que vas a decir gracias porque porque ya estoy saciado ya no me apetece lo demás si me entiendes hermano entonces piensa en algo y yo quisiera que leyéramos por allá por el verso 33 33 habrá un verso 33 ahí en Mateo capítulo 6 que dice que dice que dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas uno puede vivir por muchos años donde se vive bien yo sé que aquí hay gente que tiene muchos años yo ando cumpliendo alrededor de 54 años aquí en Estados Unidos ya estoy viviendo muchísimos años más que los que viví en mi tierra porque allá viví hasta la edad de 22 años y me vine y aquí ya casi llego a los 80 imagínese toda la vida he vivido acá sin embargo lo más importante es la presencia de Dios en usted cuando usted tiene la presencia de Dios en usted no le interesa lo demás no le llama la atención lo demás coma poco coma mucho lo más importante es la presencia de Dios coma bien o coma mal lo más importante es la presencia de Dios cuando uno tiene a Dios en primer lugar lo demás sale sobrando hermano con lo que empezamos a leer que el Señor mira a las ovejitas y las mira preocupadas a todo esto te estará mirando el Señor hoy si te mirará igual que aquellos si estará mal no pero porque no hermano porque tú no sabías que eso te podía atraer a una condición donde vas a batallar más donde vas a sufrir más pero el Señor va a estar hablando a tu vida y al final te va a colocar el Señor en el centro de la realidad que es la presencia de Él por eso me adelanté a este versículo comienza diciendo que dice en el verso 25 por tanto deténgase ahí oiga bien yo no fui a la escuela unos días nada más ahí pero con lo poquito que fui a la escuela aprendí que si esas dos palabras por tanto aparecen ahí es porque están conectadas con las que están atrás por tanto de manera que por lo que les hablé allá es que les cuento esto oiga hermano eso está precioso ahí estaban las ovejitas del Señor y yo creo que era necesario hablarles eso porque lo que el Señor veía era un afán una preocupación y dice por tanto que más dice por tanto nos afanéis que dirá por ahí en el verso 24 vamos a ir metiéndonos por ahí que precioso es leer la palabra de Dios que precioso es entender la palabra de Dios y que precioso es gozar la palabra de Dios que dice el verso 24 oiga ninguno puede servir a dos señores oiga hermano que bonito predica el Señor oiga hermana que hermoso predica el Señor estamos meditando en lo que el Señor predicó el Señor tiene a multitudes ahí y de pronto les dice nadie puede servir a dos señores o es necesario que se concentren en una sola cosa y que no estén haciendo dos cosas a la vez y como ya leímos el verso 33 lo más importante es tener la comunión con Dios dice si tú buscas el reino de Dios y tú te encuentras con el reino de Dios y tú te sumerges en el reino de Dios y tú te entregas al reino de Dios tendrás a Dios en primer lugar y si tienes a Dios en primer lugar todas las demás cosas vendrán añadidas si tú pones a Dios en primer lugar cualquier cosa que tú necesites ten la seguridad que te va a llegar pero vas de creer en eso que tremendo el Señor veía a la gente preocupada por muchas cosas a poco no había trabajo a poco la siembra no daba a poco había enfermedades a poco había problemas en el hogar a poco no había armonía en los matrimonios algo había ahí pero estaban delante del Señor y el Señor les llamaba la atención y les decía por un momento pongan atención en Dios por un momento concéntrense en Dios por un momento hagan de Dios la prioridad principal por un momento entreguense a Dios por un momento ríndanse a Dios por un momento tengan atención solamente para Dios y les aseguro que si ustedes ponen la atención solamente en Dios terminarán descubriendo que todo lo demás que ustedes necesitan les va a aparecer y que precioso es que hable el que lo puede hacer todo hoy usted no está escuchando predicar a Rafael Rodríguez hoy Rafael Rodríguez le está interpretando la predicación de nuestro Señor y la Biblia dice que el Señor traía unas multitudes enormes de gente y comenzó a moverse hablándoles del reino de Dios pero notó preocupación y que tremendo se ha de sentir cuando Dios puede y quiere hacer el bien pero que el pueblo no entiende fíjate por eso el Señor quiere que abramos el oído y abramos el corazón para que podamos darnos cuenta que es lo que Dios quiere que hagamos y nos centramos hermano Rodríguez y si no sucede pues sería que le falló a Dios pero usted cree que le falla a Dios no el apóstol Pablo dijo Dios dice la verdad o yo soy un mentiroso y dijo no ni pensarlo dos veces que yo sea el mentiroso y Dios dice la verdad el Señor veía las multitudes y las veía con una preocupación y lo primero que les dijo no es bueno que estén divididos se están haciendo pedazos en su corazón tienes tu corazón con un pedazo en el problema del trabajo que a poco te despiden injustificadamente tienes un pedazo de tu corazón con el problema del matrimonio tienes un pedazo de tu corazón con la situación que están viviendo tus hijos que se te están yendo por otro camino tienes un pedazo de tu corazón en que estás preocupado preocupada que que vas a hacer porque ya no tienes dinero no tienes con que pagar el apartamento la casa y el Señor dice no quisiera verte con el corazón hecho pedazos quisiera verte completito quisiera verte completita pero no quisiera verte completito completita en el problema de los hijos no quisiera verte completito completita en el problema de la enfermedad quisiera verte completita en la gloria de Dios en que Dios está de tu lado en que Dios está para hacer algo especial en tu vida Dios lo dice aquí no le estoy hablando ni del apóstol Pedro ni del apóstol Juan ni del apóstol Pablo que estaban predicando es el mismo Dios en forma humana el que nos está diciendo cuando tú ves a Cristo estás viendo al mismo Dios que se hizo hombre y está con nosotros ¿cuántos creen que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne? yo me pongo a pensar y yo digo realmente el Señor Jesús era el mismo Dios hecho hombre si y que pasaría cuando allá en la cena del Señor el que se conoce como la última cena dijo Juan el apóstol cuando cenábamos me recosté yo en el pecho del Señor y otro siervo también da testimonio y dice Juan se recostó en el pecho del Señor y Juan era un poquito atrevido el apóstol Juan cuando hablaba de él decía esto lo hizo el discípulo a quien el Señor amaba que cosas ¿no? me está entendiendo hermano Juan sabía que el Señor le amaba Juan sabía y creía que el Señor le amaba y de pronto Juan se encontró en aquella cena el Señor seguro que estaba de manera de que había un lugarcito ahí y dijo Juan pues hay con permiso y fue y se metió en ese huequito ahí y se le recargó al Señor en el pecho cualquier mundano diría pero que aspecto estaban dando como se veían y al mundo que le importa como se veían oiga esto porque el mundo está torcido que alguien en el mundo le diga a otro hombre bueno ya ahorita es normal ya ahorita es normal que un hombre le diga a otro que lo ama pero tiempos atrás era un escándalo pero que en este día nosotros podamos decirle a la cara a un hombre lo amo porque lo ama con el amor de Dios pero eso el mundo no lo entiende piensa hermano piensa hermana que Juan vio un huequito ahí fue y se acomodó y se le recostó al Señor pero sería Jesús el mismo Dios en forma humana y el corazón que tenía Jesús sería el corazón de Dios en forma humana si sentir palpitar el corazón de Dios en forma humana que maravilla piensa piensa por un momento en lo que dice la palabra de Dios y crea la palabra de Dios piensa por un momento en el Señor Jesús predicando en aquella colina en aquella montaña moviéndose entre la gente ahí y mirando lo mismo en cada persona y les dijo no os afanéis y tomó como base dos cosas primordiales no os afanéis por la comida ni por el vestido no te afanes que vas a comer ni te afanes que te vas a poner y más adelante dice algo el Señor maravilloso quien te dio el cuerpo pues Dios y si Dios te dio el cuerpo tan hermoso que tienes si Dios te dio el cuerpo tan perfecto que tienes no te dará lo que necesita tu cuerpo para vestir y si Dios te dio un cuerpo que necesita comer no tendría en mente también darte el alimento escucha al Señor Jesús predicar y el Señor dijo si quieres un ejemplo mira ese pajarito que está ahí míralo que contento míralo como salta de rama en rama míralo como canta como trina míralo y dijo el Señor y quiero decirte que el pajarito no es como los hombres los hombres para poder comer tortillas tienen que sembrar el granito de maíz y nace la plantita de maíz y hay que quitarle la hierba alrededor y hay que trabajarla por varios meses hasta que sale la mazorca el maíz y luego podemos hacerlo tortillas pero dijo el Señor mira ese pajarito tan contento mira ese pajarito que no sabe lo que es sembrar ni cultivar mira ese pajarito y Dios le da de comer y yo pienso que se acercó así a alguien ahí cerquita al oído y le dijo y ustedes valen más que los pájaros que tremendo la Biblia dice hermanita que el Señor primero creó los astros el sol la luna y las estrellas y luego creó las plantas que dan fruta y las que dan semilla y luego creó a los animales que vuelan y los que caminan en la tierra primero creó todas las cosas y todos los animales y cuando ya estaba todo maravilloso ahí no creas que el Señor plantó un arbolito y estaba chiquito no el dijo sean los árboles que dan fruto y aparecieron árboles que se caían de fruto sean los elotes y ahí estaban los elotes ya cuando el creaba todo estaba ya dando fruto y el último día dijo y ahora si que ya el hombre tiene todo lo que necesita ahora si lo voy a crear a él primero primero creó todas las cosas primero estableció el orden de las lluvias el orden del tiempo de fríos que es necesario el orden del tiempo de calor hizo correr en los ríos aparecieron los animales todo y después de eso te creo a ti y te puso ahí me creo a mí me puso ahí hermano rodríguez está diciendo una mentira no es que en adán los varones que estamos aquí estábamos ahí adán era nuestro representante es que en eva estaban hasta estas niñitas eva estaba representando a la mujer ahí primero creó dios todo lo que necesitamos todo lo que nosotros teníamos que usar lo creó primero y después creó al hombre y a la mujer por eso dice busca primero el reino de dios y su justicia posa tu mirada en dios posa tu mirada en el creador posa tu mirada en el que todo lo puede hacer solamente concéntrate en el dijo el señor no es bueno que traigan en su mente las cosas materiales y al señor a los que servimos a dios a los siervos de dios a los líderes nos dice claramente no se puede servir a dos señores si predicando la palabra de dios quieres dinero vas a estar trabajando un tiempo para el dinero y vas a estar trabajando otro tiempo para dios y dijo el señor jesús allá en apocalipsis te acuerdas mejor fueras frío o caliente pero si eres tibio si andas ratos con las cosas materiales y ratos con las cosas de dios te vomitaré de mi boca y yo creo que es una enseñanza general dice el señor no te afanes hijo no te afanes hija es que me duele esto yo sé que te duele pero tienes al dios todopoderoso contigo no le quites esa parte que le tienes que dar a dios y se la pongas al problema sabes que he hecho yo hablar con mis hijos como se debe buscar a dios y me he metido con dios a trabajar con dios y les he dicho eso a mis hijos cuando ya pueden entender y de ahí no espero que me perturbe esa preocupación de que va a pasar o como están les doy un buen testimonio y les hablo de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y luego me meto en la presencia de dios busca primeramente el reino de dios y su justicia yo les decía a los hermanos y se los digo todavía pero me recuerdo de una hermana que tenía un muchacho de unos 24 años y ese muchacho andaba en las drogas y andaba en las pandillas y de pronto el muchacho trabajaba la hermana y el muchacho le decía si usted no quiere que me vaya a las calles pues entonces deme para comprar la droga aquí y la hermana le daba para comprar la droga y de pronto el muchacho usado por satanás le decía pues si usted quiere que no me suicide entonces quédese aquí no vaya a la iglesia y ahí se quedaba la hermana y una vez me dijo el hermano hermano perdóneme que no he venido a la iglesia por tantos meses y yo le digo bueno está bien quiere que le diga por qué pues no hay necesidad ya me dijo que no vino y que no viene usted debe de saber por qué pero sabe por qué hermano por qué a ver dígame porque mi hijo dice que si yo lo dejo solo se va a suicidar que si yo lo dejo solo se va a hundir más en las drogas y le digo y que has hecho me he quedado con él y le dije te voy a hablar la verdad y se sincera conmigo hoy que te has quedado con él tú crees que lo has salvado si Cristo viene te vas con Cristo y se va tu hijo y dijo pues hermano quien sabe si se vaya mi hijo y yo le digo y quien sabe si te vayas tú pero hermano no me diga eso es que tú le estás quitando a Dios lo que le deberías de dar te estás dividiendo lo que deberías de darle a Dios como dice busca primeramente el reino de Dios entregale a Dios todo y si Dios dice busca el reino de Dios completo y luego todo vendrá añadido el apóstol Pablo era un hombre que no quería nada con Cristo perseguía la iglesia buscaba a los cristianos y se los llevaba presos no quería nada con la iglesia y la atacaba era terrible era una amenaza los hermanos le tenían miedo y el día que a Dios le plujo ese día dijo a ver tráiganme ese chaparrito échenmelo para acá y hermanos iba camino a la maspa perseguir a los cristianos y cuando menos acordó le resplandeció una luz sobre él y cayó como muerto a ver chaparro no que muy bravo a ver chaparro no que muy maloso a ver y cuando cayó allá sintió que alguien había con poder y dijo Pablo temblando quien eres señor quien eres señor yo soy Jesús a quien tu persigues no andes creyendo que me haces daño es como que le das punta pies a una estaca con una punta afilada ándale sigue dándole no señor tu dime lo que quieres que haga ah bueno pues entonces ahí te voy a mandar un siervo porque hasta ciego quedó porque hasta ciego quedó y dijo ahí te mando un siervo para que puedas ver y luego te vienes a ver que te pongo a hacer por acá que precioso hermanos que precioso buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán añadidas mira lo que dice el verso 26 miren los pajaritos que vuelan por el aire ellos no siembran y cosechan ni guardan semillas en graneros sin embargo Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesiten y luego dice y ustedes son más importantes que ellos bendito sea el nombre poderoso del Señor ustedes son más importantes que ellos una vez me fui yo como siempre enfermo para México allá en la montaña en Michoacán llegué como a las nueve o diez de la noche muy enfermo y allá estaba yo tirado todo enfermo y a eso de las dos o tres de la mañana empezó a cantar un pajarito y yo dije a las dos o tres de la mañana un pájaro trinando acá es hora que están dormidos pero ahí estaba uno y me asomé por la ventana y estaba yo dije este se equivocó piensa que ese día o qué pero estaba encantado ahí este se movía todo y trinaba y silbaba y lo estuve escuchando como media hora y yo de pronto dije este estará sonámbulo o qué será de esos que se levantan dormidos o qué este de dónde es porque a las dos o tres de la mañana está trinando está silbando y preguntándome me dijo el señor solamente lo puse ahí para que te des cuenta que tú siendo el hombre creado a la imagen de Dios y estás con la cara triste y mira este no se preocupa por nada mira este qué contento está a las tres de la mañana que tú te estás muriendo de tristeza y de dolor ese pajarito está alegre y te lo mando para que te alegre la vida ahí doble mis rodillas y le pedí perdón a Dios oh hermano hermana qué precioso pensar pensar que somos tanto el hombre como la mujer creados a la imagen y semejanza de Dios sólo el ser humano tiene espíritu de Dios para comunicarse con Dios por eso a la mujer Dios la creó de una costilla del hombre parte del ser humano parte del hombre por lo cual viene a ser también de la misma naturaleza que nosotros también viene a ser la mujer creada a la imagen y semejanza de Dios porque tiene espíritu para comunicarse con Dios hermano hermana la creación de Dios es inmensa hay animales que ni siquiera los conocemos que están por allá escondidos que no aparecen a veces están por allá en las cuevas profundas en las profundidades del mar animales que no conocemos pero somos las únicas criaturas que podemos comunicarnos directamente con Dios y Dios nos mira y nos dice no te quiero ver dividida hija no te quiero ver hecha pedacitos un pedacito con los hijos un pedacito con los problemas del trabajo otro pedacito con esto dice el Señor métete completita conmigo métete en la profundidad conmigo completito completita y cuando tú te metas en mi presencia te inundaré de mi gloria te inundaré de mi presencia y te olvidarás de todo lo demás y luego recibirás lo que necesitas ah que difícil es creerle a Dios en estos días con tantas situaciones con tantos problemas pero la palabra de Dios nos enseña mi hermano mi hermana que eso es una gran verdad dice Dios no se puede servir a dos señores dale a Dios todo lo que le tienes que dar toma ese orden di hoy voy a hacer algo y le voy a entregar toda mi adoración a Dios y voy a ver que sale porque luego le damos a Dios solo una parte porque lo demás traemos una preocupación por esto otra preocupación por aquello y otra por aquello otro y hay veces que hasta decimos hermano no he podido ni orar como y que te hizo Dios pues no he podido orar hermano porque el problema no me ha dejado hoy hermano cuando ya el problema no te deja ni hablar con Dios eso ya no sirvió yo me acuerdo de un hombre del que aprendí a orar que estaba en un hospital desahuciado por los médicos ya no se podía ni levantar ni caminar él solo y los días de servicio hacía que los enfermeros o el hospital lo sacara y lo mandara a la iglesia y lo traían del hospital a la iglesia con unas bolsas con sondas con mascarillas con un montón de tubos y así venía y cuando venía lo sentaban ahí en una silla pero apenas pasaban cinco minutos y él ya no podía estar en la silla y se quería levantar y no podía y una vez me lo pusieron a un lado y volteó y me dijo hijo ayúdame y uno se siente inútil al ver una persona así pues en que le ayudo y me dijo ayúdame que hago hermano que hago solo ayúdame a irme al altar allá se le llamaba el altar mira en esa parte alta de ahí en esas escaleras y me dijo y me dijo levántame y yo le digo y a donde lo llevo al altar y pues lo obedecí con trabajo llegamos al altar tardamos para llegar al altar y yo dije y ahora que cuando llegamos al altar casi lo llevaba yo en peso y un enfermo hermanos cuando ya casi no se puede sostener uno piensa los ve flaquitos y están bien pesados y cuando yo llegué al altar ahí el hombre ya casi iba soltando el cuerpo completamente y yo digo y ahora que hago ya no lo puedo sostener y entonces estaba fuerte yo 27 años tenía y ya no lo soportaba y me dijo hijo suéltame como que suéltame se va a caer nada más que caiga en las gradas hijo y yo hice pues dije bueno en las gradas si pues hermanos lo fui bajando a las gradas y se tendió había como 6 gradas allá y se tendió hacia lo ancho de las gradas y cuando quedó tendido en las gradas decía te adoro mi Dios gracias mi Dios estoy en tu casa mi Dios me han traído me han traído adorarte Señor y cuando lo escuché adorar a Dios yo me sentía avergonzado decía Señor si eso necesito para adorarte como el Señor pero yo quiero adorarte como estoy sano no aquel hombre pedía que lo sacaran del hospital para estar en la iglesia cuando a veces nosotros estamos sanos y no queremos venir a la iglesia pero cuando nos venga un problema grande queremos ir a la iglesia porque no hacerlo hoy porque no derramar nuestra alma hoy hoy que podemos hincarnos yo veo alguien como esta mujer que está acá mire preciosa que no se sienta ahí como nosotros sino que empieza la predicación y ella se ha propuesto que mientras el siervo de Dios está predicando ella está intercediendo por él y yo creo que a veces no es que nosotros seamos buenos predicadores sino que hay quienes están intercediendo por nosotros para que tengamos la libertad que precioso es que precioso es estar rendidos ante la presencia de Dios y que no nos preocupe otra cosa yo tengo hijos grandes a veces me dicen hermano y los hijos mayores que tiene como que edad tienen le digo creo que los más grandes ya son más viejos que yo tengo hijos grandes mayores y sin embargo cuando por alguna razón les hablo les digo no se preocupen que les vaya a pedir algo para mi sustento yo tengo al único Dios todopoderoso el que es el dueño de la plata y el oro y yo le sirvo a él nunca esperen que yo vaya a llorarle a alguien a pedirle que me dé de comer que yo trabajo para el rey entonces hermanos que se nos quede hoy claro en nuestro corazón que lo que el señor quiere es todo todo o nada él dijo mejor fueras frío estuvieras alejado o si estás conmigo métete de lleno y si te metes de lleno pues no te preocupes de lo demás yo les digo a los hermanos hermanos cuando tengan problemas no le quiten al señor su adoración que le están dando a los problemas dele al señor todo y cuando el señor vea que ustedes le están dando todo a él él va a decir mi hijo mi hija que hermoso tiene su problema tiene su gran necesidad tiene su tremenda enfermedad pero cuando se trata de adorarme se olvida de todo pues ya que mi hijo mi hija se está preocupando por mí y no se preocupa por lo de él por lo de ella pues entonces es tiempo que yo me preocupe por sus cosas él o ella que se preocupe por mí y yo me voy a preocupar de las cosas que le están sucediendo ponte de pie hermano ponte de pie hermana y hablemos con dios en esta hora yo puedo sentir la presencia de dios yo creo que la biblia es la palabra de dios yo creo que hoy hemos escuchado al señor jesús predicarle a las multitudes yo creo que en esta hora tú y yo somos parte de las multitudes yo creo a lo que dice la palabra de dios que si nosotros podemos concentrarnos en el reino de dios y su justicia todas las demás cosas él te las dará pruébalo piensa en eso eso lo dice dios y dios no puede mentir pero por un momento deja las cosas personales olvídate de los problemas olvídate de las dificultades olvídate de las necesidades yo me recuerdo mi padre mi padre tenía muchos problemas muchas necesidades y donde él se refugiaba era en el licor se ahogaba de borracho y decía cuando yo me pierdo en el licor no me acuerdo de nada el apóstol pablo dijo no se embriagueis con vino en el cual hay disolución más bien sed llenos del espíritu santo vamos a llenarnos de dios entre más necesidades tengas entre más problemas tengas busca más a dios y verás que la palabra de dios es verdad y verás que la palabra de dios es real habla con el señor deja que el señor obra en tu vida deja que el señor te siga hablando al corazón que el señor te siga hablando y verás que el señor